Es la segunda vez que visita Canarias desde la precampaña de las elecciones europeas. ¿Qué ha cambiado sus ojos desde entonces? Bueno, pues por desgracia Canarias no ha mejorado. Al contrario, justo la visita que hemos hecho ahí a Rodeo Norte, Las Raíces, está en peor situación, con más gente, más masificado y con los mismos riesgos y daños para los vecinos. Yo creo que lo que está cambiando es precisamente que el Partido Popular, que parecía alineado en una posición clara de lucha contra la inmigración, se ha sido secuestrado ya directamente por la política inmigratoria de Sánchez y por tanto el futuro ahora mismo próximo es malo. Y octubre, lo han dicho algunos analistas, se atisba como un mes mucho peor porque todas las fuerzas políticas coinciden en que va a haber una situación de colapso. Hoy veíamos el titular del día que decía que esa inyección económica puede solucionar todo el problema y queríamos saber qué propone Vox de Europa que pueda modificar la situación desde aquí. Yo creo que cada vez que sale una noticia diciendo que Europa va a dar dinero a Canarias o va a dar dinero a España para la gestión de los flujos migratorios, se produce una mayor acumulación de inmigrantes ilegales en las costas de África. Ese es el problema, el constante efecto llamada. Lo que tenemos que hacer es negociar fuerte con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, con Mali, con Níger, para que ellos colaboren con nosotros en el control de la inmigración ilegal. Es un camino exigente, pero es un camino que se puede conseguir y es el único que realmente va a salvar vidas en el océano y va a salvar el cumplimiento de la ley, nuestros servicios públicos para los españoles. Y hablamos del informe Eurodac. ¿Qué puede mejorar para Canarias? ¿Ve su implantación posible a corto plazo o medio? Bueno, yo creo que el informe Eurodac aún no está formalmente en vigor, aunque los Estados miembros podrían ya implantar los mecanismos derivados del llamado procedimiento de control fronterizo. Lo que nos permitirá es controlar. Tenemos ahí en Rodeo Norte 3.000, 4.000 personas que no sabemos su nombre, el país de origen, la edad es falsa, toda esa serie de datos que son perfectamente necesarios para identificarles y sobre todo para hacer su seguimiento y trazabilidad por Europa. Por desgracia, todas las semanas tenemos noticias de agresiones en Francia, en Bélgica o en España, de personas que han entrado por otros países distintos. Si es lo que pretende buscar Eurodac, es la identificación perfecta del que no tiene derecho a estar en Europa, para el siguiente paso es la identificación y expulsión. Y eso es lo que nos queda por hacer este año en el Parlamento Europeo. Esta legislatura, cambiar la directiva de retorno, que es algo que Von der Leyen se negó hace cinco años, pues ahora la fuerza de los patriotas es superior, somos la tercera fuerza política en el Parlamento, los gobiernos están cambiando una directiva de retorno que garantice procedimientos eficaces e inmediatos para proceder a la deportación masiva que se está reclamando en toda Europa. Nos ponemos dentro de dos semanas, ha dicho Fernando Clavijo que se soluciona el problema en dos semanas. Si se llega a esa inyección económica de cargos presupuestos nacionales y autonómicos, ¿queda, entre comillas, solucionado el problema? No, es que esta es la cuestión que hay que cambiar la mentalidad. Si lo que se pretende exclusivamente es que todos los inmigrantes ilegales que entran por Canarias se repartan obligatoriamente por la península, no hemos resuelto el problema, porque tampoco hemos resuelto el problema de Canarias. Si no hay que ser solidarios, igual que los de la península tenemos que ser muy solidarios con los canarios y apoyarles, también tiene que haber una solidaridad hacia la península. El repartir el problema por toda España no es la solución. Y es que además será un perjuicio para Canarias, porque podrán evacuar a mil, pero entrarán cinco mil. La presión inmigratoria sobre Canarias va a seguir incrementándose. Lo que hay que hacer es el discurso del contrario. No tenéis futuro si no entráis legalmente en España. Todo el que entre legalmente en España puede encontrar un futuro en España. El que entre ilegalmente no puede tener futuro. Muchas gracias.